Cada uno de ellos pretende demostrar que es digno de portar el uniforme. Primero vamos a elegir la opción sí o no. En los últimos 30 días sí han utilizado medicamentos. Estos son los exámenes de control de confianza que aplican las corporaciones policíacas a sus elementos. Se evalúa la capacidad, desempeño, aptitudes, honestidad. Adicionalmente tienen que presentar una prueba antidoping para estar seguros que no han consumido drogas, una batería más completa de exámenes médicos, una prueba física para comprobar su habilidad física y por supuesto también una prueba socioeconómica para ver que no se hayan enriquecido ilegalmente. Quienes no aprueban el examen son dados de baja. Hay que ir quitando y eliminando a esa gente que es muy nociva para las familias de esta entidad. De acuerdo con la Asociación México Unido contra la Delincuencia, uno de cada tres policías en activo reprueba los exámenes de control de confianza. Vamos a mandar un mensaje muy contundente de total y absoluta intolerancia ante cualquier exceso, abuso, irregularidad, ineficiencia por parte de los elementos policíacos. Lo más grave, la mayoría de los reprobados encabeza las corporaciones. Buena parte de los policías que no la aprueban son nandos. Por ejemplo, en Guerrero tenemos prácticamente al 51% de los mandos policiales que están pendientes de renovación de sus pruebas. Asimismo tenemos estados como Veracruz, donde actualmente hay una crisis muy pública en términos del sistema policial en el estado, en el cual el 37% de los mandos no aprobaron sus exámenes de control de confianza y el 35% de los policías operativos no aprobaron tampoco sus exámenes. Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojó que de 337.209 policías estatales que hay en México, más de 291.000 aprobaron la evaluación y más de 45.000 no lo hicieron y siguen en activo. Se les somete cada dos años a los servidores públicos en el ámbito de la seguridad. Esto incluye a las procuradurías, a la Secretaría de Seguridad Pública y cada dos años tienen que pasar por una parte una prueba de polígrafo. De 135.307 policías municipales, se estima que más de 67.000 tampoco aprobaron los exámenes. Pese a que reprueban la evaluación, los elementos no son dados de baja por la falta de recursos para liquidarlos, como marca la ley. Lo cierto es que miles de policías, hoy en activo, no demostraron estar capacitados para portar el uniforme. Pese a ello, permanecen en las corporaciones y son los primeros, aseguran expertos, en coludirse con la delincuencia. Óscar Hernández, Proyecto 40.